Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para romper la pinnace, vamos 180 días ya, haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros en la que haremos todas las etapas del giro, el tour y la vuelta, llevamos más de 17.000 kilómetros recorridos, más de 210.000 metros de altura acumulados, en una bici que pesa más de 40 kilos, actualmente estamos haciendo la etapa 18 de la vuelta a españa y nos quedan 90 kilómetros para terminarla, vamos Buenos Adales, aquí está la Rioja, ya estamos aquí. Buenos Adales, que os parecen las vistas? Otro puerto en Matanileado, vamos, que maravilla de día, por favor, jajaja, que maravilla de vistas. Buenos Adales, resulta que ayer no tenía cobertura en el cortijo, ya estamos en el País Vasco otra vez, el tema es que no he podido planificar la ruta ni nada. Buenos Adales, vamos a pararnos aquí, a hacer el break. Ya estamos con el pico y la pala de nuevo. Mira que es un hotel. Buenos Adales, nuestro amigo va por aquí, por el valle. Buenos Adales, aquí lo tenéis, a ver si sabes quién es. El sitio para bañarse es aquí, en la otra orilla. Ay, qué duchilla maravilla que me he dado. Al final no podía entrar ni salir de forma segura, así que me he tenido que duchar con la botella. El tema es que cuando estaba lavando la ropa, me he dado cuenta de que la tela del maillot se está deshaciendo. Un vistazo aquí a las parras, qué maravilla. Bueno, aquí estamos en la guardia para hacer la última compra del fin de semana. Bueno, qué un vistazo a la iglesia. Qué maravilla. Ay, qué chulo pueblo. Pues nada, resulta que el supermercado abre las cinco y media. Ahora mismo son las cinco y cuarto. Entonces vamos a darnos un paseíto por aquí. Bueno Adales, que resulta que el supermercado estaba cerrado. Que había un funeral y tal, y me han mandado a comprar al chino. Bueno, empezamos bien. Vamos. Vamos a la vistica rica. Vamos Zagales, que nos queda un kilómetro. Bueno Zagales, aquí lo tenemos. Otro puerto materializado. Vamos. Qué maravilla de bosque, por favor. La hora de cortarse a cerca. Vamos a bajar lo máximo posible, porque ahora mismo estamos a unos mil metros de altitud y así nos podemos quitar un poco de frío por la noche. Bueno Zagales, son las siete y media y ya sabéis lo que toca. Si no, toca una piedra de la serie vikingos. He tocado el cuadro de un paisaje estilo Bob Ross. ¡Vamos! ¡Al maravilla de bosque! Ya hemos entrado en el parque de Litzki.